Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno estos son los candidatos a ocupar el asiento del equipo Alpine y bueno como sabemos Oscar Piastri ya tiene firmado un contrato con otro equipo y bueno como sabemos con la marcha de Fernando Alonso al equipo Aston Martin la marca Gala necesita un sustituto el elegido era el australiano Oscar Piastri pero según el medio Autoged ya poseería ya un contrato con otro equipo y bueno vamos a hablar un poco de aquello ¿Quién va a ser el sustituto de Fernando Alonso en Alpine el año siguiente 2023? Bueno esa es la pregunta que el conjunto francés se hace y debe responder para encontrar al sucesor del piloto asturiano y bueno que como sabemos correrá a partir del año siguiente en Aston Martin bajo un contrato plurianual y bueno el candidato con más opciones tenía que más opciones tenía y mejor colocado era estaba es el australiano Oscar Piastri pero según el medio Autoged de Francia tiene posee un acuerdo firmado con otro equipo del paddock el joven ítalo australiano no es el único en las quinielas y bueno su nombre fue el primero en salir como el sustituto de Fernando Alonso es miembro de la Academia Alpine en 2020 y 2021 cuando conducía en las categorías Fórmula 3 y luego en Fórmula 2 campeón de estas mismas ahora el ítalo australiano es piloto reserva y es de los mayores talentos la nueva generación está esperando obtener un hueco que según que llegue su momento para ingresar a la Fórmula 1 subir al ítalo australiano sería la decisión más realista lógica y sencilla y bueno y sencilla posible y bueno sin embargo había sonado con fuerza para recalar en la escudería Williams que montará motores Renault en el año 2023 si Alonso continuaba en el equipo con la marcha confirmada del español es difícil ni imaginar que la estructura francesa le deje escapar para cederlo a un rival siendo plenamente suyo y de la casa también la opción de McLaren sonó con fuerza de cara al siguiente curso Ricardo quería decir está en el alambre Zach Brown ya está queriendo cambios ha tanteado a sus pilotos de la IndyCar como Patricio Howard, Colton Herta y Alex Palou pero Oscar Piastri entró en la puja y su gente el ex piloto Mark Webber quiere colocarlo en un equipo competitivo en la zona media de la parrilla y bueno según el medio autojefdo de Francia Oscar Piastri ya se había comprometido previamente con otro conjunto lo que generaría alarmas en el equipo Alpine que tendrían que buscarlo fuera bueno cambio de cromos australianos bueno todavía posee contrato con McLaren de cara al año siguiente o sea 2023 pero desde el equipo misilado en Woking tienen caras nuevas no está haciendo una temporada fácil para él y ya sobrepasado sus 30 años puede ser la nueva oportunidad recalar en otro proyecto que le haga recuperar la sonrisa perdida y bueno además ya conoce la estructura estuvo en el equipo Renault entre los años 2019 y 2020 y puede ser una segunda oportunidad a un proyecto inacabado y bueno Hogar Dulce Hogar existe una tercera vía y él ha de recuperar a otro de la casa es poco probable que el piloto chino o sea Wang Yusou regrese al equipo domiciliado en Enston pero en la Fórmula 1 todo puede pasar y ya ha quedado demostrado Alfa Romeo está interesado en que Wang Yusou continúe dentro de su estructura el jefe del equipo domiciliado en Hingwill o sea Frederic Basiur se mostró siempre contento con el año que está haciendo su piloto oficial y quieren que le renueven el contrato y bueno el anuncio del relevo de Fernando Alonso no se alargará mucho en tiempo habrá que esperar atentos a las siguientes semanas y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao